Hola a todos nuestros queridos suscriptores. Hoy queremos compartir con ustedes emocionantes novedades sobre el próximo juego de Square Enix, Infinity's Trash, Dragon Quest The Adventure of Da, basado en el popular anime, Las Aventuras de Dai. Si eras fanático de este anime, cegaramente estarás ansioso por sumergirte en esta emocionante aventura RPG de acción. El juego nos presenta a cuatro personajes principales, Dai, Pop, Mam y Junkel, quienes se enfrentarán al temible Dark Lord Hador y su ejército. Cada uno de estos personajes cuenta con habilidades especiales y un estilo único de batalla que los hará indispensables en la lucha contra el mal. Dai, el protagonista, es un experto en el combate cuerpo a cuerpo, aprovechando sus espadas y cuchillos para infligir daño a sus enemigos. Además, cuenta con habilidades especiales como Web Slash y Kuz de Grace, Aventuras, que le permiten derrotar a sus adversarios con poderosos ataques. Pop, por otro lado, es un maestro de la magia, lanzando hechizos de hielo y fuego para aniquilar a sus oponentes. Su habilidad especial, Crackle y Kuz de Grace, Khafriss, le permiten infligir un gran daño a sus enemigos. Junkel, un guerrero formidable, puede aplastar a sus enemigos sin importar su tamaño. Su habilidad especial, Dark Armored Blade, le permite aumentar su defensa y su movimiento especial, Kuz de Grace, Bloody Scribe, inflige un daño masivo a sus adversarios. Por último, tenemos a Mam, quien utiliza un martillo para lanzar ataques a distancia y apoyar a sus aliados. Sus habilidades especiales, Geospouse y Kuz de Grace, Magic Bullet, Crackle, le permiten curar y dañar a sus enemigos con balas imbuidas de magia. Además, a medida que avanza la historia, Mam y Junkel desarrollarán nuevos estilos de batalla que agregarán aún más habilidades a su repertorio, lo que los convertirá en aliados aún más poderosos. Estamos emocionados de contarles que, Infinity's Trash, Dragon Quest The Adventure of Da, llegará el 28 de septiembre a diferentes plataformas, como PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series XS y PC a través de Steam. También estará disponible para Nintendo Switch en una fecha posterior. No podemos esperar para sumergirnos en esta emocionante aventura y esperamos que ustedes también estén entusiasmados. Manténganse al tanto de nuestras noticias para más actualizaciones sobre este y otros juegos emocionantes. Hasta la próxima y que la emoción por los videojuegos nunca termine. Si aún no estás suscrito a nuestro canal de noticias, te invitamos a hacerlo para recibir todas las novedades en tu bandeja de entrada. Suscríbete ahora y no te pierdas ninguna noticia emocionante.